Hola, soy Santiago Hermosa, el más fachero, el más lindo Acá dejamos otro tiktok Hoy le dijeron que sí Bueno, hoy le dejo la foto acá Igualmente, hoy me va a pintar Le dijeron que sí Vamos por el video Mira, vamos a poner una super extrema ¿Lo ve? ¿Aca también? Sí Dale Tengo un poco acá Una pena que crece acá, ¿viste? Sí Está rodeado gente, acá le dejo la cuenta de tiktok Está subiendo el video hoy Gente Bueno, vamos por el video Ah, no, es cierto, no estamos acá Yo estaba funcionando por eso Vamos a echar un poco de agua Voy a echar un poco más con el fin Sí Y ahora Yo la tengo mucho, yo la tengo un poco Quiero sentado, me van a quedar de tres acá Bueno, eso lo vine ¿Eh? Ahora sí Ponga este video, me gusta ¿Ah? Así Bueno, vamos a echar